Uno de los mitos que no ha dejado de crecer es el basado en el atraso de las sociedades musulmanas debido a la opresión de la mujer, mito ilustrado siempre con imágenes de mujeres con burca y velo en distintos escenarios, cuando no siempre esas mujeres son mayoría. Es interesante saber que esta idea eurocéntrica no es nueva. La literatura del siglo XVI al XIX ya justificaba el colonialismo mostrando a los europeos como una sociedad que llevaba la civilización a incivilizados o cristianizaba a salvajes. Aún hoy se sigue escuchando discursos centrados en la democratización de países y la liberación de sus mujeres. A lo largo de la historia se han creado estereotipos culturales en torno a los musulmanes que buscan demostrar la superioridad cultural desde el laicismo. Para ser más concreta, en el caso de la mujer musulmana ha tenido una amplia participación en la sociedad, pero esto no siempre se ha valorado. Muy por el contrario, se ha visto a la mujer musulmana con esa imagen monolítica y estanca asociada siempre a ser ama de casa, viviendo una realidad totalmente ajena al mundo y cuya única función siempre ha sido solo el traer al mundo a los niños y criarlos, nada más lejos de la realidad. La sociedad medieval era igual de patriarcal para todas las culturas y apenas tenemos nombres de mujeres más allá que como sujetos pasivos. Aún así, es innegable que las mujeres musulmanas a lo largo de los primeros siglos del Islam gozaron de unos derechos económicos y sociales inalcanzables para las mujeres cristianas o judías, como el poder ser las únicas dueñas de sus propiedades. Cuando se habla de la mujer en el Islam, rara vez se habla del papel tan primordial que han tenido a lo largo de la historia, donde han construido la sociedad mano a mano con los hombres. Su papel va mucho más allá de ser ama de casa o de ser esposa, sino que realmente vemos un montón de ejemplos de empoderamiento femenino vinculante, como es el caso de Fatima al-Fitri en el ámbito de la educación o el caso de Hadija, esposa del profeta Mohammed, en el ámbito del comercio. Los tópicos positivos y negativos en relación a la historia de Al-Ándalus están más vivos que nunca. Sin caer en los peligros de la idealización o la negación, una cosa está clara. Al-Ándalus era una sociedad medieval, no moderna, con todo lo que ello implica. Y pese a la rigidez que imperaba en todas las actividades humanas, lo cierto es que se encuentran ejemplos como el de la Escuela Jurídica Maliquí, imperante en España, que permitió a las mujeres divorciarse del marido en caso de maltrato físico o psicológico, de abusos en relación al patrimonio o pérdida de libertades. A la hora de poner el foco en la mujer de Al-Ándalus vemos que realmente la mayoría de las veces se mantiene en el anonimato, pero eso no significa que no haya tenido un papel protagonista. Partimos de las fuentes árabes medievales, las cuales siempre otorgan el mérito a la figura del hombre. Pero, sin embargo, sí que vemos que la mujer también tuvo una participación en diferentes ámbitos distintos. Lo conocemos gracias a tratados jurídicos, a obras médicas o a otro tipo de textos históricos o de poesía. Así pues, vemos que en una época que se hallaba en constante cambio y avance, la mujer sí que tuvo un papel protagonista, muy por el contrario de la idea que se tiene totalmente relegada a un segundo plano. ¡Gracias!